Miren mi labial Ya nos vamos a ir a pasear Hace un calor tremendo A ver como termina el maquillaje El dia de hoy Si quieren ir en la camioneta Digan hi A donde vamos Al boliche Al boliche Al boliche Al boliche Joy ponte el cinturon A ver si entrate conmigo A ver si entrate conmigo Busque muchos arboles Aqui donde vive mi amiga Mucho Mucho terreno Creo que en el sol hasta mi cabello Como que se aclaro Se ve mas claro Miren traigo esta playera Me la envio la compañia de camel Me la envio la compañia de camel Me voy a poner mis lentes Si Esta playera me la envio la compañia de camel Y tienen ropa super padre Y es de muy buena calidad Incluso pedi unas para mi esposo Ahorita se los voy a grabar Para que la vean Me di una igual para el Miren vamos a ir a hacernos las uñas Mi amiga y yo Me va a llevar a un salón de aquí De North Carolina El salón mas feito de North Carolina Pero hace un buen trabajo Y les vamos a grabar todo Miren ahorita Asi estan mis uñas Horribles Estan feitas Las de mi amiga Creo que se ve mejor Estan mas decentes Las tuyas amiga Estas me las hicieron En la Alla en donde yo vivo Que les grabé Que le pintaron las uñas a Regina Y miren Estan horribles Miren que gruesos Que gruesos Miren que horribles uñas Y gruesas Miren esto Y luego todavia te piden propina Yo no doy Se pide mucho Ya llegamos al lugar de las uñas Disculpen el reflejo del sol Estamos a más de cilindrados Entonces ¿Qué tiendas a la fie لا? Nails Creo que es ReArg Fale Y Dereo ¿Quiénjedocan a la pedicula de hoy? No Tienes ¿Quiénes bonjoures? gebotero ¿Quiénes bonjoures? ¿Quiénes bonjoures? Tienes ¿Quiénes bonjoures? ¿Quiénes bonjoures? ¿Quiénes bonjoures? es una pandeo neón un delenero ah, ahí tengo la vez, está bonito es como neón no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no chicas ya salimos de las uñas tengo que decirles que me gustaron bastante porque están delgaditas se ven más naturales aparte que está el hombre está bien este difuminado no se lee dónde empieza uno y el mío también nada más que yo pensé que el glitter no iba a estar tan tan llamativo pero no pero se ve padre en el sol diferente en el sol se ve padre nada más dejen que vea a mi marido cuánto me cobra eso sí este pagué 60 65 pero eso pagas en indiana sí pero es lo mismo que pago en indiana y no la verdad no me gustaron ya no voy a regresar ahí este lugar si me gustó lástima que está en carolina del norte pero si se los recomiendo les voy a dejar el nombre aquí de donde me las hice para las que vivan por acá pues vengan a darse una vuelta aquí porque se las recomiendo si las mías también me gusta mi iluminador así se ve padre cuáles el de color pop flexitarian está bien brillante se ve bien padre miren qué bonitas miren la florecita delgadita se ven bien como que es algo diferente y para van a ver el fútbol también miren las uñas qué bonitas quedaron me encantaron delgaditas se ven bien un nombre y acá están las de avi de glitter también delgaditas ajá se ven bonitas parejitas y en el sol brillan padre estos tienen como que verde verdad como que brillan verde este moradito no sé es como un glitter nacarado no sé cómo se lo echan que็ igual que偔야�ås me encantaron ya 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 Gracias.